Podemos venir ante el trono de la gracia confiadamente Reconociendo que el Padre escucha todas las peticiones de nuestro corazón Ibizaide, Marto y la unción del sur en Sacramar Hijo mío te siento deprimido, ven cuéntame que te ha sucedido Para ti soy todo oído, yo te escucho y al mismo tiempo por ti yo lucho Y sí, por ti me preocupo, pero ninguno de los míos vivían de lujo Mi hijo Jesucristo le hirieron, le mintieron y hasta en la cara le escucharon Esta batalla es por fe, solo tienes que creer, recuerda por ti yo vine a vencer Hay procesos que tenemos que pasar, pero estoy a tu lado, siempre te voy a acompañar Es como el oro, pa' sacarle el brillo, pasa por el fuego y queda bien pulido Con mi poder te abro el mar rojo, ven y cruza y cuéntame tu desahogo No entiendo por qué eres así, qué fue lo que viste en mí, para permitirle al diablo mi zarandeo Pero si el diablo me pidió algo, debo de estar haciendo bien, de mi fe no falte, Dios te lo ruego Voy a sacar la ropa sucia, cortar el prepucio de inmundicia, desperdicio que me asfixia, no entender ¿Por qué si como ayer que prediqué en aquella iglesia y me mostraste tu poder y que me usas? ¿Por qué no tengo trabajo? Tengo ideas confusas, carajo, tú me llamaste 24-7, hace 18 años y acepté Vacas gordas, vacas flacas, gordas flacas, flacas anoréxicas, pues ya me harté ¿Quieres que sea godín y limite mi servicio? O ponga un negocio y ya no pastorea los que salen del vicio Desquicio al no saber qué pecs hago mis conjeturas, mientras siguen en aumento las colegiaturas Duras las dudas, si esto es solo un ataque o faceta que ya duró mucho O si ya soy cartucho gastado, solo estoy zarandeado y tú me quieres como empleado No entiendo por qué eres así, qué fue lo que viste en mí, para permitirle al diablo mi zarandeo Pero si el diablo me pidió algo, debo de estar haciendo bien, de mi fe no falte, Dios te lo ruego No entiendo por qué eres así, qué fue lo que viste en mí, para permitirle al diablo mi zarandeo Pero si el diablo me pidió algo, debo de estar haciendo bien, de mi fe no falte, Dios te lo ruego Y ahora entra Sacramán, la unción del Sur, Marto e Ibis Aide A veces nada cuadra, no se entiende nada, ni el tiempo, ni la temporada Solo queda ser valientes, Cristo ya sufrió y también él padeció Y nos enseñó a esforzarnos en medio de la tristeza, de la enfermedad En la economía, en todo proceso, él está de nuestro lado Y que no se nos olvide que ella venció al mundo No entiendo por qué eres así, qué fue lo que viste en mí, para permitirle al diablo mi zarandeo Pero si el diablo me pidió algo, debo de estar haciendo bien, de mi fe no falte, Dios te lo ruego No entiendo por qué eres así, qué fue lo que viste en mí, para permitirle al diablo mi zarandeo Pero si el diablo me pidió algo, debo de estar haciendo bien, que mi fe no falte, Dios te lo ruego